Conocí esta actividad hace un par de años trabajando con otros dos productores de seguros con los cuales tomé contacto con la actividad, con los conocimientos propios de la materia y particularmente se profundizó una parte de los conocimientos jurídicos que tenía entonces le encontré el gusto, pero también reconociendo la importancia de la actividad que estábamos haciendo si bien en su momento yo era una empleada nada más, pero bueno, uno después va viendo qué implicancias e incidencias tiene el trabajo que estaba haciendo en general en la sociedad y me sedujo la importancia de la actividad en realidad y ver que estaba poco me parece a mí tal vez explotada o desarrollada o desarrolladas las actividades que son como satélites al seguro entonces me incentivó en principio a hacerme productora de seguro para después de ahí poder ir viendo qué otras actividades se pueden ir desarrollando y bueno, aquí estamos, abrí la oficina, abrimos la oficina el año pasado en mayo, el 24 de mayo y para diciembre del año pasado ya estaba prácticamente arrancando esto ya sola me gusta toda la parte de los conocimientos, profundizar en los conocimientos, en los que tenía, en los que tengo eso me seduce, qué descubrí con esto, en mí digamos, la relación con las personas el trato con las personas, el servicio para las personas y ver que tenía buena, digamos, la gente en general se siente bien cuando tiene un buen servicio cuando es bien atendida, cuando encuentra una respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades y particularmente a las necesidades que tiene por tener contratado un seguro cuando puedo ver la satisfacción que tiene la gente cuando de este lado se desarrolla una buena actividad y se presta un buen servicio la satisfacción para uno es, o sea, yo particularmente siento como que se conjugan las dos cosas hacer lo que me gusta y hacer sentir también bien a otros entonces, eso es lo que puedes descubrir digamos, la bondad de esta actividad cuando se pone al servicio realmente de las necesidades que están teniendo bueno, todos aquellos que vienen a contratar por X motivo un seguro particularmente lo que es automotores uno casi está obligado a tener un seguro pero después hay otros rubros en los que uno no siente la obligación pero el buen servicio lleva a poder a poder prestar concretarlo, sí llega un momento en que es como que surge necesario a veces independizarse llega un momento donde vos decís bueno, si sigo trabajando para otras personas o para otras empresas sin desmerecerlo porque no tengo absolutamente nada que decir ni que reprochar pero es como que uno quiere crecer uno quiere hacer otras cosas que tal vez si trabaja en otros lugares está como condicionado estás condicionado por tu ex jefe, por lo que quiere, lo que le gusta bueno, y después está lo que yo quiero hacer y sentía así como una cosa como que bueno estaba muy atraso necesitaba ya volar se hizo como necesario prácticamente independizarme para poder desarrollar o por lo menos poder intentar hacer aquello que a mí me parecía cuidar la relación con la gente el trato con la gente ahí tuve algunos, ahí tuve errores que surgen lógicamente a veces en el mismo trabajo con la misma gente con la que uno trabaja comete errores pero particularmente con la gente con la que uno trata yo creo haber cometido errores que después digo bueno, esto sí definitivamente nunca más puede volver a suceder en eso y después después hay cosas que uno aprende trabajando con otras personas la práctica del seguro la práctica del trato con las compañías con la gente que trabaja en las compañías el trato con la gente lo que va necesitando empezar a descubrir qué necesitan qué es lo que quieren a economizar también tiempos y actividades porque eso eso da la práctica eso es lo que me dié me dieron me dio estos cinco cuatro años que estuve trabajando en otro lugar en la actividad del seguro y después el resto bueno el resto son cuestiones básicamente jurídicas que uno nos vemos en la obligación de ir interiorizándonos porque porque bueno el derecho nos rige están las compañías aseguradoras que son las que en sí aseguran vehículos casas personas son las compañías quienes aseguran después estamos nosotros los productores de seguros que somos más bien intermediarios entre los asegurados o los clientes y las compañías aseguradoras las compañías aseguradoras como tales tienen para poder operar en seguros están regidos específicamente por una por una ley la ley 20.091 que rige la actividad aseguradora que para constituirte en compañía tenés que reunir requisitos jurídicos como por ejemplo ser sociedades anónimas pura y específicamente dedicadas al seguro o una sociedad anónima como tal puede tener varias actividades bueno la que se va a dedicar al seguro solamente puede dedicarse al seguro y no a otra actividad cooperativas tienen dos, tres, cuatro formas que permite la ley para poder operar en seguro y después los productores de seguro a su vez las compañías necesitan las sociedades necesitan autorización de la superintendencia de seguros para operar porque tiene un organismo de control específico que es la superintendencia y después los productores para ser productores tenemos que estudiar tenemos que rendir y obtener la matrícula que nos otorga la superintendencia de seguros de la nación con la matrícula que nos habilita podemos constituirnos en representantes de determinadas compañías exclusivamente o operar con diversas compañías yo particularmente opero con varias compañías a mi particularmente me pasó algo tal vez tuve el privilegio de por el tiempo de trabajo que tenía con otros productores ya tenía contacto previo con determinadas compañías que a su vez me permitió a mi ver cuáles eran los beneficios y virtudes de unas y de otras y después de elegir ya independiente con cuáles iba a trabajarlo pero uno uno se enamora con la gente con la que trata y después elige las compañías en función de los servicios que uno pueda que cada una te pueda brindar esa es la realidad y así estoy con varias porque de una y cada una tiene su fuerte por supuesto y después cada una tiene sus ofertas y sus costos todas cosas que uno tiene que saber ver y analizar pero que también a mi me dan la posibilidad después ofrecer un abanico de propuestas de ofertas de precios de servicio que ayuda también a que la gente pueda decidirse por una o por otra compañía por una o por otra cobertura y por eso te digo en ese sentido creo que corrí con cierta ventaja por ya el contacto previo que yo tenía me fue mucho más fácil fue prácticamente decir bueno me recibí de productora me independizo necesito los códigos de producción y me los habilitaron rapidísimos y después con los clientes también ya me pasó algo parecido ya había mucha gente que me conocía mucha gente que había hecho el seguro por el asesoramiento previo amigos conocidos y después bueno quienes te van recomendando fíjate y cuando ya tenés la oficina cuando ya tuvimos la oficina mucho más identificables nosotros entonces ya no eran alía nomás entonces bueno como que se van abriendo los caminos para ir creciendo yo trabajo con a ver creo que son seis compañías una de ellas bueno Mafre Mafre Argentina Mafre tiene 45 años si no me equivoco en Argentina el norte Mafre es una compañía internacional erradicada con una sede en Argentina como tantas también otras con el norte el norte es una compañía este de Córdoba de San Francisco Córdoba su casa central está en Córdoba y tiene delegaciones en todo el país yo particularmente no estamos constituidos como una delegación del norte pero si soy agente autorizada para operar con el norte aseguradora federal que muchos la deben conocer es una compañía que la mayoría la conoce la más popular sería exactamente exactamente Río Uruguay que es una cooperativa Triunfo Seguros y esas son esas son las compañías con las cuales opero en cuanto en realidad todas las compañías ofrecen ah perdón y provincia seguros del grupo provincia para las ART cuando los empleados tienen están registrados en relación de dependencia se los tienen que dar automáticamente de alta en una aseguradora de riesgos de trabajo ART y en ese rubro específicamente opero solamente con provincias seguros que es una compañía todas son argentinas salvo MAFRE que te había dicho es una compañía internacional ahora vos me decías ¿qué es lo que te ofrece una? en realidad ¿con qué compañías te quedas? depende mucho de hoy por hoy hay una fuerte influencia de lo que son costos para la elección de compañías porque posibilidades de coberturas todas tienen las mismas posibilidades de coberturas con algunas variantes algunas pero todas te ofrecen una cobertura de responsabilidad civil que es el seguro normalmente llamado contra terceros que es el seguro obligatorio para circular todas te ofrecen el seguro contra terceros todas te ofrecen una cobertura de casco o sea todas hablando específicamente para los vehículos todas te aseguran contra robo incendio todas te ofrecen cobertura de de por ejemplo para los comercios para el seguro integral de comercio seguro de accidentes personales todas ahora básicamente las diferencias uno a veces uno las encuentra en los costos y después como productores de hecho un productor no va a trabajar con una compañía que no lo respalde entonces de todas encontramos una respuesta por eso la elección en realidad de la compañía depende más bien de de lo que se quiera cubrir y de lo que esté el cliente dispuesto a pagar eso es una realidad básicamente en Formosa lo que más asegura es el tema del auto pero por la obligación que hay de tener de contar con el seguro obligatorio del automotor y yo siempre digo uno contrata un seguro para que ante la eventualidad del siniestro poder tener una respuesta por parte de la compañía y espera esa respuesta por parte de la compañía no espera encontrarse en un juicio con una con el tercero con el que tuvo el siniestro entonces muchas de las a veces de las diferencias que hay en el servicio se ve a veces a la hora de la respuesta ante los siniestros por parte de la compañía y en realidad hay en lo que yo puedo ver y en lo que y por eso también eso guió un poco la elección de las compañías con las cuales iba a trabajar algunas se toman su tiempo digamos para la respuesta en siniestro otras lo acortan un poco más otras se extienden un poco más tenés una diferencia en costo hay una diferencia en costo pero tampoco una compañía es que puede tomarse todo el tiempo del mundo para resolver un siniestro porque otra vez la ley las ¿las ampara? o sea ¿los ampara? no los ampara a los asegurados y le pone límites a las compañías entonces tarde o temprano una compañía sea cual fuere la que hayas elegido te va a responder el siniestro pero bueno en ese tarde o temprano unas agilizan sus procesos para llegar rápido a la respuesta del siniestro ya sea para un asegurado propio o para un tercero y otras tienen otros otros tiempos nada más que tampoco se extienden digamos pero bueno lo que más demanda la gente está un poco acá en Formosa lo que yo veo condicionado por la exigencia de la ley que es el seguro del automotor el seguro contra tercero al ser una una obligación prácticamente es el seguro que más se comercializa y en este sentido diferencias que encontrás entre compañías son diferencias de costos y después en algunos servicios adicionales que te pueda ofrecer la compañía como por ejemplo el servicio de grúa todas hoy por hoy todas te ofrecen el servicio de grúa unas te ofrecen hasta tantos kilómetros otras un poco más otras hasta para vehículos de determinada antigüedad sí otras no esa es la diferencia que encontrás para el mismo servicio en diferentes compañías en este tiempo se hizo también a raíz de las exigencias del municipio de aquí de la ciudad de Formosa se empezó a demandar el seguro seguro contra terceros en principio para las motocicletas que si bien es obligatorio no se estaba exigiendo pero se empezó a exigir con muy buen tino me parece por parte de la municipalidad y luego el seguro de accidentes personales por lo menos aquí en esta oficina tenemos mucha demanda del seguro de accidentes personales que es para la gente que está realizando algún curso o está trabajando de manera independiente y necesita de alguna forma este cubrir los riesgos a los cuales puede haberse expuesto realizando su actividad y después en lo que es seguro automotor la gente aparte del seguro contra tercero les interesa siempre cubrir un poco más el vehículo y ya ahí tenemos las coberturas de casco para cubrir robo incendio cristales de los vehículos eso en lo que en lo que hace automotores después a veces se consulta digamos particularmente quien viene a hacer el seguro de un auto y tiene un comercio pregunta también o consulta por el seguro integral de comercio para cubrir un comercio por incendio por robo por si te entran a robar te roban dinero de la caja te roban valores de la caja o cubrir cristales de una de una oficina de un local comercial esas son algunas consultas que tenemos sobre el seguro integral de comercio y después lo que es ART prácticamente de cajón yo tengo hermanos que son contadores y y al ser una exigencia la ART directamente me dice dale de alta a fulano de tal en esta ART punto no hay mayores este no hay mayores consultas en ese tema no es de consultar viene a hacer el seguro porque sabe que tiene que hacer el seguro estoy hablando hay excepciones hay excepciones hay gente que viene y te pregunta todo de arriba abajo sale de la oficina y te sigue preguntando cosas por teléfono pero son excepciones la mayoría contrata el seguro porque sabe nada más alguna hasta me dijo y si hay que pagar los impuestos y hay que pagar el seguro como si fuera un impuesto y en realidad el seguro no es un impuesto pero no es de consultar entonces en ese sentido y en las pocas oportunidades que tuve de charlar estos temas a veces con amigos con conocidos con quienes anteriormente eran mis jefes hay que hacer es parte de la responsabilidad del productor de hacer casi una actividad de docencia y pedagogía con la gente que viene a contratar el seguro pero con toda la paciencia del mundo los que entendemos de la importancia del seguro somos nosotros el que está por la calle está en su vida en su mundo en sus cosas y en sus necesidades entonces los que tenemos que tener toda la paciencia del mundo para poder explicarle lo que significa el seguro que entienda la importancia más allá de la obligación de tener el seguro somos nosotros y muchas veces hubo gente muchas veces incluso hubo gente que fue reacia hasta a escuchar las explicaciones no solamente que no consulta ni pregunta sino que hasta es rea que le quieras explicar pero bueno cumplimos trato de cumplir en la medida de lo posible con todo lo que hace al asesoramiento y para que después básicamente la gente digamos ante un siniestro ante una eventualidad no se sienta desprotegida y que uno nunca le dijo nada entonces bueno pero concretamente lo que me preguntaba si es que el formoseño pregunta en general no y es necesario tomar conciencia de que tenemos que estar todos interiorizados en general para todas las cosas que hacemos pero particularmente en lo que hace el seguro de la importancia que significa tener y circular con un seguro de tenerlo en regla de asegurarnos de que los pagos estén al día y no porque sea una cuestión del comercio mío o de cualquier otro sino porque en la esquina podés tener un siniestro podés lesionar a alguien podés matar a alguien y también podés causar un daño material a otro y es casi una regla de convivencia que el otro que el tercero pueda encontrar una solución a sus daños una respuesta a sus daños y no tenga que verse desprotegido ahora también hay sí hay que que bueno pero es parte de nuestra obligación asesorar a la gente que viene en todos los servicios que presta la compañía para la cobertura específica que la persona contrató como te decía hoy todas te ofrecen por ejemplo el servicio de grúas particularmente aseguradora federal para los vehículos de hasta 10 años de antigüedad te da hasta 50 kilómetros de grúa manfre te ofrece hasta 300 kilómetros de grúa así bueno cada compañía va dándole sus notas de color a sus ofertas hace unos días había venido un chico que justamente tomó un seguro contra terceros para una moto y es una si bien están dentro de las condiciones particulares y generales de la póliza que el asegurado por ejemplo no debe reconocer o asumir algún tipo de responsabilidad porque eso en realidad le corresponde a la compañía analizarlo o no recibir plata o no dar plata digamos ante un siniestro y ayer antes de ayer llega un tercero que tuvo un siniestro con una motocicleta y me dice no el chico dijo que se iba a hacer cargo de todo que se iba a hacer cargo de todo y yo siempre cuando la gente toma el seguro les digo si tenés un seguro tenés que estar tranquilo una de las cosas que no tenés que hacer es salir corriendo e irte y desaparecer tenés tu seguro tenés tu compañía bajate daré los datos de tu póliza de seguro al tercero con el que tuviste el siniestro deciles en dónde está la dirección de la oficina de tu productor que pase por la oficina para formalizar su reclamo pero por sobre todas las cosas tranquilidad hay determinados siniestros que bueno a uno se les vuelan los pelos pero en general conservar la tranquilidad y no salir corriendo y desaparecerte y proporcionar ante un siniestro los datos propios de la póliza que cubre el vehículo y a su vez pedir al tercero los suyos porque después cada compañía verá qué responsabilidad y en qué medida debe responder por los daños siempre llevar a mano cédula verde carnet del conductor y carnet del seguro mucha gente me pregunta si es necesario llevar el comprobante de pago en esto se va a enojar la policía o la gendarmería si me escucha decir esto sobre la gendarmería pero bueno creo que tenemos que coordinar con la gendarmería y la policía este tipo de cosas pero bueno no es necesario llevar el comprobante de pago de hecho en cada carnet de pólizas de los seguros en el reverso del carnet te dice que la sola aportación del carnet es y por supuesto que el carnet no esté vencido acá de Maduro que la sola aportación de ese carnet acredita que el conductor quien conduce el vehículo está cumpliendo con los requisitos del seguro particularmente para circular y que la falta de aportación del comprobante de pago no puede ser aducida por la autoridad de constatación para determinar el incumplimiento del requisito del seguro pero bueno a veces lo piden particularmente nosotros a la gente que pasa por acá le decimos mostrale el comprobante evitate a veces un tener que esperar tiempo que se enojen que te quieren y bueno mostrale el comprobante el asegurado como tal cada persona se presupone tiene su seguro el asegurado como tal tiene una carga que está impuesta por la ley que es dar aviso a su compañía de seguro dentro de las 72 horas del acadecimiento del siniestro hablando particularmente del siniestro automotor ¿por qué? porque ante la eventualidad de la compañía de recibir un reclamo tiene que estar el aviso por parte del asegurado de que tuvo un siniestro de ahí en más el tercero ve digamos si realiza o no su reclamo a nadie se le puede negar en ese sentido que presente un reclamo por los daños que cree que otro lo ocasionó ante una compañía de seguros después la compañía dirá en función de la mecánica de los hechos de como si quien tuvo la responsabilidad si quien chocó a quien se analizan se analizan los hechos y cada compañía determina si responde o no responde y si responde en qué medida lo hace pero si a uno le cabe la carga a cada persona a cada asegurado le cabe la carga de dar anuncio y esto no es algo que a uno le parece podés no hacerlo pero qué pasa si la compañía vos no hiciste tu denuncia de siniestro y después la compañía recibe un reclamo por indemnización de daños y perjuicios puede liberarse de responsabilidad y el asegurado va a tener que responder de todas formas personalmente y con su patrimonio por los daños que haya ocasionado entonces es una carga en beneficio del propio asegurado y después cada uno en su libertad bueno lo hace o no lo hace se atiene después a las consecuencias nada más pero sí respondiéndote concretamente lo que me decías sí o sí hay que hacer la denuncia del siniestro ante la compañía la utilidad del seguro en sí bueno está se ve a veces uno no cae en que uno puede llegar a necesitarlo todos a veces andamos con que a mí no me va a pasar y cuando pasa nos planteamos y por qué no lo hice antes en general a los comercios hay comercios grandes que necesitan prever o ser precavidos ante la eventualidad de un incendio por ejemplo y asegurar depende también del comercio del servicio que preste de los productos que venda no te voy a decir la empresa pero supimos de una empresa importante acá en Formosa dedicada entre tantas cosas que vendía a la venta de celulares sí y celulares que te cuestan cada uno de costo nada más dos mil tres mil cuatro mil pesos de costo nada más de la noche a la mañana entraron a robarle y le robaron lo que quien te roba no sale con una heladera bajo el brazo salvo que se tome toda la noche que no haya ningún tipo de control se robaron la caja de celulares y capaz que la caja de celulares le costaba mucho más que otras cosas que pudiera tener en el depósito entonces y las compañías ofrecen coberturas particulares para ese tipo de tecnología o para notebook para netbook para cámaras fotográficas para pero por eso te decía es depende un poco de la actividad y de los que preste la empresa de la actividad propia de la empresa perdón o de los servicios que preste hay una oficina de seguro digamos una oficina donde hay cierto manejo de hay cierto caudal de fondos que se mueve entonces qué me interesaría a mí asegurar de mi propia oficina valores en caja o para una financiera valores en caja por supuesto y después el seguro de cajón para una oficina incendio robo robo de contenidos generales rotura de cristales porque el que te roba te rompe un vidrio básicamente es esas después hay una serie de seguro pero que por haber poca actividad tal vez agrícola en la zona no se explota pero bueno ya es entrar en otra clase de seguro mucho más específico y que no prácticamente tampoco es lo mío digamos MAFRO es una compañía que la vez pasada en uno de los cursos que habíamos hecho veíamos todo lo que es el seguro de salud el seguro de salud te funciona en otros países con institutos médicos que están por ejemplo te vas al instituto médico de MAFRE exactamente que funcionan casi como una obra social casi uno dice ¿cuál es tu seguro de salud? tengo un seguro de salud y acá no acá tenemos la obra social entonces sí hay otros países donde la cultura y es un poco lo que yo te decía hoy cuando uno empieza a desarrollarse en esta actividad vas viendo que se abre un abanico de actividades que se pueden desarrollar a partir del seguro y que son súper importantes y que pueden realmente llegar a ser un servicio a disposición de las necesidades que van teniendo las personas y se van presentando y eso es lo que atrae y eso es lo que incentiva y sí hay se habla en otros todo prácticamente se asegura en otros países aseguras todo tenés el seguro de la casa tenés el seguro de vida tenés un seguro de retiro tenés tu seguro de salud y el seguro de los vehículos ni que hablar o de tu comercio o de lo que sea no siento que me diferencie no quiero no quiero o sea no quiero mirarlo desde ese desde ese ángulo digamos diferenciarme de alguien de otra empresa de otra oficina de otro agente siento que quiero mejorar de lo que yo o sea lo que yo voy haciendo mejorarlo si en el camino eso me termina diferenciando de otros bueno que bueno que otros también puedan ojalá que esto pueda ser una competencia a ver a ver quién puede prestar cada vez mejores servicios porque la satisfacción es doble cuando el cliente se va y siente que está que está respaldado que que pudo conseguir viniendo acá lo que vino a conseguir la satisfacción para mí y para cualquiera que realiza esta actividad o cualquier otra es doble entonces en ese sentido no es que quiero diferenciarme creo que quiero mejorar lo que hago y es mejorar el servicio el servicio que se presta a las personas la atención la rapidez ser eficientes vos creo que habíamos hablado algo del tema de mandame por whatsapp la foto muchísimas muchísimas personas que hoy están trabajando y que por x motivo por sus horarios de trabajo no pueden llegar hasta la oficina y esto y esto nace como nació entre amigos digamos che Ana necesito hacer el seguro bueno pasame tu cédula verde por whatsapp tu dni el frente de tu tarjeta de crédito y yo te llevo el certificado a tu trabajo la persona no tuvo que salir no tuvo que pedir permiso en el trabajo en ese sentido nos pusimos a disposición de quien estaba necesitando el seguro entonces eso para mí es como decir mira en esto pudimos mejorar esto pudimos mejorarlo y fue de esta forma entonces en ese sentido y por esos caminos quiere ir este van citando exactamente exactamente mirá a ver yo te digo con el tema de las grúas por ejemplo pasaba si bien nosotros tenemos el servicio de grúa tercerizado y organizado a través de las compañías de seguro pero yo hace no mucho hablaba con otro productor de seguro y le decía y por qué no tenemos una grúa por qué no compramos nosotros una grúa para qué porque qué pasa no es que uno tiene la necesidad de la grúa constantemente entonces a veces hay una grúa dos grúas en toda la provincia para todas las posibles necesidades de grúa que pueda haber entonces por ahí hoy un día te tocó a vos que tuviste el auto parado y la grúa no estaba haciendo nada entonces bueno fue y te buscó en 20 minutos y pudo haber otro día que tuviste un siniestro necesitabas la grúa pero la grúa estuvo ocupada y tuviste que esperar 5 horas entonces ante eso surge otra vez la la iniciativa la idea de poder cubrir esa necesidad de mejorar ese servicio entonces yo le decía al productor con el que trabajaba anteriormente y por qué no tenemos una grúa por supuesto después hablando bueno nos vamos entendiendo pero a qué apunto con contarte esto al que me gustaría en algún determinado momento poder hacer inversiones para tener una grúa y es otra vez ir mejorando el servicio que se va prestando querían ver la forma y que esto si hay que verlo conjuntamente con otros productores con la compañía con médicos profesionales para organizar las cuestiones de ART y prestaciones y asistencias digamos para los siniestros por accidentes de trabajo cubiertos por una ART o por un seguro de accidentes personales todavía tenemos chicos que teniendo una de las mejores compañías de ART que es provincia seguros esto no es una cuestión de publicidad lo que te estoy diciendo esto efectivamente es así pero todavía los chicos que trabajan en Formosa tienen que hacer parte de los estudios en Buenos Aires o controles médicos en Buenos Aires entonces tenemos una buena compañía nos falta organizar equipos médicos institutos médicos para que se puedan hacer todos los controles acá que no que los chicos si es lo que hay también exactamente es una cuestión más que nada creo yo de organización porque se cuenta con los recursos entonces me pareció quiero trazármelo como objetivo para para no te puedo decir para este año porque son cosas que se van hablando y se van coordinando aparte no depende tampoco mucho de vos y no depende de mí por supuesto uno puede tener la iniciativa pero me parece válido contarte me parece bueno contarle sumar nuevas compañías no porque a ver cada compañía es una responsabilidad para el productor es una responsabilidad con cada compañía uno tiene convenios de producción de rendiciones mecánicas propias para la atención de siniestros entonces cuando uno mucho abarca poco aprieta así que prefiero quedarme con las que tengo o si dejo de trabajar con una bueno ahí recién plantearme la posibilidad de trabajar con otras compañías ahora sí como productora me gustaría poder abrir otras oficinas ¿por qué? porque estamos la mayor parte de los productores la vez pasada hablábamos con uno de los chicos y hay creo que 25 productores aquí en la zona del centro nada más y en realidad me gustaría poder ir para la zona del circuito 5 porque ya es toda una ciudad aparte y a veces me planteo cómo puede ser que la gente del circuito tenga que venir hasta el centro de la ciudad de Formosa para pagar la cuota de un seguro o para contratar un seguro o para que se le atienda un siniestro entonces en ese sentido eso sí lo tengo más planteado como a corto plazo el poder extender las oficinas de atención por lo menos para lo que sea pago contratación de póliza anulaciones y atenciones de siniestro para la zona del circuito o de algún barrio donde veamos que sea necesario particularmente en este tiempo siento como el entusiasmo que da el ver que las cosas funcionan ver que pudimos abrir la oficina que pasó un año y que ya estamos independientes y que funciona y que a partir de esto se pueden abrir otras puertes y oportunidades no solamente esto hasta casi es como una oración digamos interna mía que así como es un lugar de trabajo y a partir del cual yo puedo desarrollar sueños puedo decir bueno a ver qué más puedo hacer que también puedo hacer para otras personas esto también el día de mañana va a ser un lugar de trabajo para otros chicos porque va creciendo la actividad que pueda ser que pueda ser creo que es lo más sensato que te puedo decir que pueda ser una fuente de trabajo para otros chicos yo en un determinado momento tuve la necesidad de un trabajo y en un determinado momento fue la actividad aseguradora en donde encontré ese lugar de trabajo y fue una oportunidad una combinación de de oportunidad y bueno y otros acontecimientos pero que pueda ser también me lo planteo como una cuestión casi trascendental te digo y como una oración todos los días que a partir de aquí se puedan abrir un espacio para otros chicos chicas que puedan estar necesitando y que puedan sentir también que esto sea que les guste hacer esto entonces eso eso hoy por hoy me incentiva me motiva y lo que te decía hoy siempre constantemente brindar un buen servicio y mejorar lo que hacemos y en este sentido estamos abiertos a escuchar todos los las sugerencias las críticas constructivas que bueno acá por lo menos hablamos mucho con la gente hablamos mucho con nuestro cliente y los escuchamos mucho ¿cómo lo definimos a tus clientes? ¿cómo los considerás? ¿cómo los ves? ¿como amigos? casi como una familia vos sabés que eso es algo que hasta si no me lo hubieras preguntado es algo que a veces yo cuando estoy sola estoy haciendo cosas pensando en que vino fulano sultano mengano casi como una familia y sabés te digo por qué me lo planteo porque pienso no será hasta arriesgado que los vea ¿sí? porque uno de su propia familia no se espera defraudaciones y la realidad es que quienes realizamos un trabajo somos seres humanos y estamos como todos seres humanos expuestos casi constantemente a cometer errores y cuando hay una cuestión comercial de por medio pero cuando hay un sentimiento familiar siento que siento para con los clientes la misma responsabilidad que sentiría para con mi familia no me no me gustaría verme en algún momento haciendo algún daño merced a que dejé de hacer algún trabajo por eso a veces pasan a las 11 de la noche y me ven acá y me preguntan ¿qué hacés todavía? y bueno hay cosas que no puedo dejarlas para el día siguiente porque si pasa algo es como que me pasara a mí como que como que se lo pasara a mi hermano a mi mamá a mi papá quiero tener para con todos ese sentimiento pero más que el sentimiento la responsabilidad que tendría para con un familiar mío pero entendí perfectamente la pregunta que me hiciste y puede ubicar rápido qué es lo que siento por ellos eso incluso desde que desde que me independicé muchísima gente también ha tenido te das cuenta cuando el saludo es casi como el el del padre que se siente feliz y orgulloso porque su hijo se está está incursionando en una actividad de manera propia por sus propios medios con mucho esfuerzo con mucho en muchos de ellos en muchos de ellos que ya me conocían de hace mucho vi esa satisfacción es en su saludo en sus felicitaciones ves eso sentís eso entonces te sentís casi como un hijo del que viene un sobrino del que viene entre semana entre semana es puro trabajo este y los fines de semana eventualmente me dedico a hacer algún deporte nada que me exija cumplir un horario el gimnasio por ejemplo lo hubiera hecho hace 6 años atrás donde tenía tal vez más organizadas las cosas pero hoy hoy prácticamente pasa que estamos en un digamos es un año para mí para nosotros en general de apertura de acomodarnos con números con cuestiones administrativas con bueno acomodarnos al trabajo y que el trabajo también se acomode un poco a nosotros entonces este año fue para mí prácticamente demandante dedicarme exclusivamente a esto calculo que en unos años más sí voy a tener un poco más de tiempo libre como para ir desarrollando otras actividades pero en general me hago tiempo para todo tal es así que no sé si hablaba la vez pasada con Gilen había empezado este a hacer remo en la escuela de canotaje municipal salgo a caminar salgo a correr salgo a andar en bici pero nada que me exija cumplir un horario entrar a tal hora y salir a tal hora los horarios me los reservo para esta actividad sí agradecer por supuesto este adiós en primer lugar que hace tengo no sé si la certeza pero de que me acompaña de que nos guía particularmente a mí a la familia por supuesto porque bueno mis padres me han hablado e inculcado desde chica mi papá con los conocimientos y mi mamá desde los afectos y esa por supuesto por supuesto en otros momentos también de mi vida por eso te decía yo ahora digamos ya más independiente nunca me pasó de sentirme venida abajo que quería decaer en otros momentos sí por cuestiones y estuvo siempre la voz de mamá bueno hay que levantarse salir adelante ver hacer esto lo otro aquí y allá a los amigos porque son los que los que primeros vinieron cuando abrí la oficina los que primero estuvieron haciendo el seguro este y a los clientes por supuesto por supuesto que el agradecimiento a ellos quisiera más que con palabras agradecerle todos los días cuando me toque brindar específicamente algún servicio que no se sientan defraudados creo que ese va a ser el mejor agradecimiento hoy les puedo decir gracias desde las palabras pero quiero realmente de corazón que en el servicio ahí demostrarles que les estoy agradecida inevitable agradecer a las personas con las cuales he trabajado con las cuales saben quienes son con las cuales he conocido la actividad del seguro y por supuesto a las compañías no sé si me verán los gerentes de compañías porque bueno ellos nos están escuchando nosotros todos los días nos llamamos nos hablamos por siniestro les pedimos exigimos cosas porque está el cliente acá pidiéndonos esto pidiéndonos otro y ellos bueno con un gran soporte psicológico y emocional escuchan los reclamos de los productores pero bueno espero que pueda llegar a ellos también en algún momento esta entrevista a todos vamos a ver vamos a ver